La historia de Hal Jordan es la historia de un héroe que tuvo que convertirse en villano para alcanzar su apogeo. Atención que vienen spoilers, pero bueno, son simplones. Básicamente en un momento en el que los lectores parece que le estaban dando la espalda al personaje, DC Comics decidió convertirle en el villano Parallax y que se enfrentara a los Green Lantern Corps para poder elevar las ventas. Y aunque lo hizo, el personaje parece que volvió a quedar relegado a un limbo en el que tuvo apenas contadas apariciones. Pero llegó el día en el que se le encomendó al guionista Geoff Jones tomar la batuta de Green Lantern, en este caso de Hal Jordan. Y espectadores, ese día comenzó a escribirse la mejor etapa que se ha escrito nunca sobre Green Lantern. Hal Jordan se había convertido en el espectro, esa entidad de DC Comics que está por encima del bien y del mal. Y aunque parezca mentira, era muy difícil deshacer de forma lógica todo lo que se había hecho durante esos años con el personaje. Sobre todo si se quería volver a conseguir un voto de confianza tanto entre los lectores como entre los superhéroes. Pero Jones logró mediante el cómic Green Lantern Renacimiento contar de manera clara y lógica qué había ocurrido y por qué. Pero no solo eso, sino que con el número Green Lantern Sacrifice and Origins consiguió volver a establecer un punto de partida para el personaje. Al final, Green Lantern volvió y se convirtió en un héroe mejor que el que era, ganándose el favor de los lectores y de todos sus compatriotas superhéroes. Toda esta historia del regreso y auge de Hal Jordan se encuentra en los volúmenes Green Lantern de Geoff Jones que la editorial ECC ha comenzado a publicar ahora, tomando así el relevo de Planeta de Agostini Comics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!